Septiembre 11 de 2001 Es una fecha que no se me olvida Otro incidente de terroristas Que ha terminado con muchas vidas Uno tras otro, dos aeroplanos Que piloteaban a la alta escuela Dos terroristas los estrellaron En Nueva York, en las torres gemelas Entre las gentes que fallecieron Se encontraban policías y bomberos No les dio tiempo de despedirse De sus familias y compañeros Septiembre 11, no se me olvida Este incidente afectó a todo el mundo Cuánta desgracia, cuánta tristeza Dejando pena y dolor profundo Y aquí los cielos están secos Hay mucho crimen y mucha maldad Ya se ha perdido todo el respeto Hasta la estatua de la libertad Huelen para más Huelen para más, huelen muy alto Huelen para más, huelen muy alto Huelen para más, huelen muy alto Ya me despido con un mensaje Huelen para más, huelen muy alto Gracias por ver el video.